Hola, buenas noches, buenas tardes chicos, chicas, garú, despertados, vástagos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hombre Lobo en la Apocalipsis 5ª edición de las novedades de esta semana. Vamos a hablar de todo aquello que se ha ido publicando, que se ha ido adelantando respecto a este juego que saldrá en agosto en inglés y el año que viene en castellano. Bien, entonces tenemos varias cosas distintas. Yo estoy grabando esto a día jueves 22 y ayer, el miércoles, salieron, por una parte, algunas novedades muy interesantes en castellano y, por otro lado, algunas cosas que no habíamos visto antes en inglés. En castellano, los traductores de Biblioteca Oscura, de No Sol Rol, publicaron un adelanto, uno de los adelantos que había sido publicado en inglés, traducido, la verdad es que muy chulo, muy muy chulo, que es esto que tenemos aquí, son 10 páginas, son las 10 páginas introductorias iniciales del libro. Hablan de este texto, si recordáis, si vais seguramente un mes atrás, más o menos, yo cuando esto salió en inglés lo estuve comentando. Pues ahora lo tenemos por fin en castellano, muy útil para aquellos que no os sepáis o no os entendáis con el inglés. Y bueno, pues en general diría que es una buena introducción a Hombre Lobo Quinta Edición que da con esto, que dice que es una reimaginación, un rediseño, no es una continuación de Hombre Lobo el Apocalipsis 20 aniversario, ni es una continuación del Hombre Lobo el Apocalipsis de los 90, es un juego totalmente nuevo. Y hablan un poco sobre qué es un Hombre Lobo, cuáles son los temas del juego, cuál es la atmósfera del juego, todo ello pues ahora traducido por Biblioteca Oscura, y también incluyen aquí, por ejemplo, un léxico donde hablan, por ejemplo, de consejo, el encuentro cultural, han traducido algunas cosas que había duda sobre cómo iban a quedar, y bueno, pues aquí están. En cuanto al mencionado de No Sol Roll, quedan cuatro días para que se acabe, o sea, acaba el lunes que viene, el lunes creo que es día 26, pues va justito, va justito, va con 30.000, que no son malas cifras, son muy buenas comparadas con cualquier juego de rol, pero si comparamos con Hombre Lobo 20 aniversario de 2015, de hace casi ya 10 años, que sacó 127.000 euros, frente a los 30.000 euros de este mecenazgo, más lo que incluyan las tiendas, que no van a ser 100.000 euros, se ve un bajón importante. Ha cambiado muchas cosas, seguramente no sea ni la misma época, ni esté dirigido al mismo público, ni se haya beneficiado del efecto rebufo que tenía 20 aniversario con Vampiro, pero bueno, es interesante comentarlo y seguramente le dediquemos un vídeo a este tema, a qué ha funcionado y qué no ha funcionado, pero por el momento lo único que podemos decir es que tiene 223 mecenas, unos 30.000 euros. Yo creo que en cuatro días llegarán a los 30.000 euros seguro, más lo que incluyan las tiendas, seguramente 35.000. Seguramente estemos viendo... No, claro, nosotros no sabemos, solo tenemos cifras de los mecenazgos. Nosotros no sabemos qué cifras hizo en ventas Vampiro 5ª edición y Cazador 5ª edición, pero si comparamos con el último mecenazgo de 20 aniversario, que es el de Wraith, pues Wraith levantó 80.000 euros, que es el que menos sacó de los seis mecenazgos 20 aniversario, pues oscura, Changeling, Hombre Lobo, Mago y Vampiro, y aún así fueron 80.000 euros. Entonces ahora estamos viendo que seguramente no lleguen ni a la mitad. Algo ha pasado, solamente las 5ª ediciones en la comunidad española no hayan tenido tanta buena acogida como las ediciones 20 aniversario, y eso se ha notado, quizás porque las anteriores apelaban mucho a la nostalgia y a, digamos, ser coleccionables e incluir un montón de cosas atractivas para el coleccionista, que no necesariamente luego iba a jugar el juego, pero estas directamente son un juego distinto, van contra directamente de esa nostalgia y, pues bueno, ya veremos, ya veremos. En inglés han sacado estas dos fichas de conocimiento. Tenemos, la primera de ellas es Proyecto Crepúsculo. Proyecto Crepúsculo es una ficha que hace referencia a un suplemento de 1195 llamado Proyecto Crepúsculo. O sea, se llama igual, ¿no? Era un suplemento sobre unos agentes del FBI al estilo Expediente X o quizás, si hay jugada la llama de Cazulo, al estilo Delta Green, que se encargaban de investigar lo sobrenatural y entre las distintas cosas que investigaban se encontraban los hombres lobos. Era un suplemento tipo, pues el de la Inquisición o el del Salón del Arcanum, que salió en ese contexto de suplementos de humanos enfrentados a lo sobrenatural, que fue el año de la venganza o algo así, del 1195, ¿no? Esta ficha recuerda mucho a la ficha de First Light de Chicago Nocturno, de Chicago Nocturno 5ª edición. O sea, es una ficha que prácticamente te dice, o la, por ejemplo, vale, o la de Operación Antígeno, si queréis, la de Londres. Son una ficha que te da contactos con la Inquisición, te da alguna pista, te da alguna llama de teléfono y una vez por crónica te da, pues, la posibilidad de redirigir, distraer o enviar o sacar información de la Inquisición y te dicen que siempre va a ser algo muy, muy peligroso, que te han cuidado donde te estás metiendo, que el hombre lobo siempre va a ser visto como un enemigo por los cazadores, por las organizaciones gubernamentales y que está jugando con fuego, vaya, o sea, que es una ficha para quien le guste el riesgo, ¿no? Realmente no es una ficha nueva, o sea, como comentaba, es una ficha muy parecida a la de First Light y a la de Operación Antígeno o incluso a la de la Sociedad Leopoldo, ¿no? Tenemos ya 4 o 5 fichas en Vampiro muy parecidas. Pues esta sería una ficha de cazador dirigida, enfocada en este tema. Y por otro lado, en segundo lugar, tenemos, a mí me parece mucho más novedosa, más interesante, esta de Viajero Umbral o Nómada Umbral. Esta ficha refleja la experiencia, la habilidad de un Garú al interactuar con la Umbra. A mí esto me parece, igual es por cuestión personal, ¿no? Pero me gusta más esa ficha más espiritual o animística del juego, más que el mata-mata, ¿no? Que por el cual es muy conocido. Entonces tenemos, por un punto, por ejemplo, nos da Huellas de Plata. El Viajero Umbral va dejando una especie de cordón de plata o una especie de huellas, un camino o unas migas de pan que luego puede seguir para regresar y para pasar a través de la Umbra. A nivel mecánico, reduce su dificultad en el rito este de atravesar la Umbra en uno. No está mal, está muy, muy bien. En segundo lugar, tenemos música en la red. Tenemos que el Hombre Lobo sabe pulsar las cuerdas, hacer resonar los hilos de la tela de araña y es capaz de utilizarlos para invocar a una serpiente de la tejedora. O sea, una serpiente, a una araña de la tejedora. Lo cual no significa que esa araña vaya a ser, esa araña espiritual, esa araña mecánica, no vaya a ser agradable, ¿no? O amnistosa con el Hombre Lobo. Pero bueno, pues puedes llamar a una araña de la tejedora. En tercer lugar, tenemos iniciado del inframundo. En este caso nos dicen que el Hombre Lobo puede ver fantasmas y a menos que tengan alguna capacidad especial para ocultarse, siempre va a poder, digamos, conocer cuál es su color, su aura emocional, su resonancia. Dice que no puede comunicarse necesariamente con ellos, a menos que ellos lo elijan. Pero es que sí que los ve. Son los fantasmas del inframundo que, por ejemplo, habitualmente vería un caminante silencioso, un Silent Strider. Sería una ficha muy adecuada para este tipo de tribu. En cuarto lugar, tenemos sustento espiritual. Y este es interesante porque nos dicen que esta ficha, o sea, este nivel, es una excepción o una regla que no conocemos. Con lo cual también nos están hablando de una regla. Nos dicen que, en este caso, los Hombre Lobo están particularmente sintonizados con el mundo espiritual y que una vez llevan allí mucho tiempo, en lugar de llevarse daño agravado, se llevan daño superficial cuando dejan de gastar fuerza de voluntad para permanecer en la umbra. Con lo cual nos están diciendo, de repente, una cosa súper interesante que no sabíamos. Que es que se acabó eso de que los Hombre Lobo vayan a la umbra y permanezcan allí indefinidamente durante años, incluso durante meses. Y se pierdan hasta luego aparecer, incluso décadas después. Siempre está esa leyenda de Hombre Lobo en Legacy que vivían en la umbra. Incluso, por ejemplo, los Bulljip eran una tribu que se había ocultado en la umbra tras la colonización de Australia. En este caso tenemos que nos dicen que vas a poder permanecer en la umbra en tanto gastes fuerza de voluntad y en el momento en que dejes de gastar fuerza de voluntad empezas a llevarte daño agravado. Con esta mecánica, en lugar de daño agravado, te llevarás daño superficial porque estás más o mejor conectado con los espíritus de la umbra. Es una cosa que cambia mucho, mucho la mecánica del juego, el sistema, también la ambientación y además nos está poniendo de relieve lo importantísimo que va a ser la fuerza de voluntad en esta edición de Hombre Lobo. O sea, la fuerza de voluntad se utiliza para un montón de cosas. En quinto lugar nos hablan de secreto ketónico. Es un secreto de un espíritu, una especie de gancho narrativo que no sabes muy bien cuál es. Tienes que definirlo con tu narrador. Conoces el tabú de un espíritu, un secreto, una mentira, un tesoro donde está oculto, ese tipo de cosas que un espíritu consideraría muy, muy importantes y que estaría dispuesto a proteger con su vida. Este tipo de secreto tiene, digamos, tanto valor como quiera darle el narrador, ¿no? No tiene ningún efecto mecánico, pero por cinco puntos ya puede ser algo importantísimo, ¿no? Como, no sé, conocer dónde se encuentra un animal extinguido, el espíritu o cosas así, ¿no? Y eso es todo. Estas son las novedades en cuanto a Hombre Lobo 5ª edición en inglés, que recordemos que sale en agosto en la GameCon, en preventa, y posteriormente en septiembre empezarán a enviar los libros y vendrán el PDF suelto. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, ya sabéis, dejádnoslo en el vídeo o pasaros por Discord o por el foro. Espero os haya gustado este vídeo y, bueno, espero vuestras opiniones y comentarios. Ya nos contaréis.